Estamos a fines de 2023 y a inicios de 2024 ¿Qué motor gráfico vas a utilizar? ¿Cuál? ¿En cuál vas a hacer tu videojuego? ¿Cuál vas a hacer tu interacción? ¿En qué? ¿En cuál? Existen tres O sea, existe una gran gama de engine Pero existen tres que son como los mejorcitos No mejorcitos, son los mejores que están pegando Y más información encuentran Y un sinfín de cositas buenas Número uno, Godot Número dos, Unity Y número tres, Unreal Engine ¿Cuál es el mejor? Si no quieres ver el video, el mejor es Unreal Engine 5 Lejos Número uno, Unreal Engine 5 Número dos, Godot Y número tres, Unity Nicarando Es que después vas a ver ¿Quieres saber por qué? Ahí viene, así que hola mi genia Hola mis genios, soy Mario Libores Ortega Y esto es Simplemente Ciencia ¡Yahú! ¡Serky! ¡Yahú! Simplemente Ok, tengo mis apuntes Tengo mis apuntes listos para empezar Vamos a hacer un poquito más de video Vamos a hablar No, no, no vamos a mirarnos Vamos a mirar Y vamos a conversar un poquito Cuál es mejor del otro Obviamente te voy a mostrar un par de imágenes Por ahí como vas a hacer un poquito más audiovisual Pero yo soy malísimo por hacer video y editar video Soy un asco Pero le pongo espeño Y le pongo espeño Y me demoro como seis horas En hacer un video De seis, diez minutos Ok Número uno Lenguaje de programación Vas a encontrar a Godot Godot, aquí estamos viendo a Godot Godot lo genial que tiene Es que el programa El programa De lenguaje de programación Aquí abajo Y tú bajas Y aquí está Lo tenemos en C Sharp En C++ O otro Con alguna extensión Así que Todos los que trabajan con Visual Studio Aquí Bienvenidos sean Número dos Estaríamos con Unreal Engine Unreal Engine utiliza C++ Así que Bien Y número tres Tenemos a Unity Unity funciona Uy Unity funciona Con lenguaje C Sharp Así que Ya tienes la información De cuál de los tres Te recomendaría Como para qué lenguaje utiliza Si no manejas ningún lenguaje Estás recién aprendiendo Tienes dos opciones Aprenderlo Con Visual Studio Que es súper bueno Porque te va marcando Las cosas malas que están Y es bastante simple O sea Es fácil aprender Sobre todo C Sharp El de Unity Y el de Godot igual Fácil de aprender Hay mucho tutorial Pero si no sabes programar O sabes programar Y no te sabes Todas las galerías Todas las bibliotecas Etcétera Mejor te decantas Por Unreal ¿Por qué? Porque tienes Blueprints Y los Blueprints Son una maravilla Unity tiene algo parecido Que se llama Parecido Que se llama Vault Utilicé Vault En su momento Es súper bueno Súper entretenido Utilizarlo Es muy similar A Blueprints Pero no la está Ni a los Talones ¿Por qué? Porque Muy pocas cosas Puedes hacer con Vault En el caso de Unreal Con Blueprints Puedes hacer Todo Todo 99,9% Del juego Lo puedes hacer En Blueprints Y el otro porcentaje Puede ser Porque quieres hacer Algo extraño Como por ejemplo No sé Algo online Que necesite No sé Algo distinto Algo que no esté En los Blueprints Entonces ahí puede Pegar su programa ¿Existe la posibilidad De trabajar con los dos? Sí En ambos Segunda parte Dice Repositorio de contenido Si nos vamos a Godot Tenemos un repositorio Bastante interesante Pero limitado Godot Como la mayoría sabe Está más enfocado Al 2D También puede hacer Cosas 3D El último Sonic Si no me acuerdo El último Está hecho en 3D Con Godot Tiene aproximadamente Aquí dice Más de 2000 Ítems Que tú puedes ir viendo Descargando Y su gran mayoría Son gratis Es solo uno de Godot Que es gratis Su mayoría de cosas Unity Unity por su parte Tiene Por su parte Tiene Todo lo que es La galería De Asset Store Donde tiene Una cantidad Abismante Más de 11.000 Asset Donde puede descargarlo Hay gratuito Hay de pago Hay de prueba Hay de Personaje Sonido Música Sonido Y música Distinto Sonido Es Música Así que tienes De todo Para ver aquí Una excelente Real Unity Le patea El trasero A Godot En este lado Y Unreal Viene aquí Para posicionarse Con todo lo que es Un Marketplace Un Marketplace Tiene de todo De todo Es impresionante Exactamente igual Que Unity Tienes imágenes Tienes Plugins Tienes Para hacer Lo que tú quieras Materiales Personaje Música Sonido Etcétera Etcétera Igual 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 Y en este caso Están empatados Pero donde le ganaría un real Es en Brillar Que no sé Cómo se pronuncia muy bien Bridge Quixel 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 Es una Es un Marketplace Pero 100% gratuito Donde casi La gran mayoría De cosas No todas Pero la gran mayoría De cosas Están en alta Pero altísima Resolución 8K Así 8K O sea Colocáis 8K En tu juego Ni aunque tengáis La mejor tecnología Te va a correr Así en frame Esa cuestión Cuando dicen No es que Tienes nada Y puedes colocar Millones de cosas Mentira Claramente Puedes colocar Muchas más Pero Tampoco Para que Hay que colocar Una piedra 8K Para que A menos que Estás haciendo No sé Un terreno Que tú vas a vender Ese terreno A una empresa O vas a hacer Una casa Una arquitectura Un automóvil Y ahí te creo Una alta resolución Pero en general 4K De hecho ya es mucho En un videojuego Hay que potenciar Otras cositas Facilidad de uso O escala de aprendizaje ¿Cuál es más intuitivo? Los tres son intuitivos Hasta cierto punto Lo que pasa es que Si eres nuevo en el tema Claramente Los tres van a ser difíciles ¿Cuál tiene más tutoriales? Lejos Unity Unity tiene una cantidad Monstruosa De tutoriales Monstruosa ¿Cuál es más fácil De aprender? Unity ¿Por qué? Porque tiene Muchos tutoriales Muchos cursos Y están súper buenos En este caso Gana Unity ¿Quién le sigue? Unreal Tiene Harta gente Trabajando en Unreal Haciendo tutoriales Haciendo cursos Y bla 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 Pero claramente No le alcanza Lo que tiene Unity Y en último lugar Tenemos a Godot Godot Tiene Harto tutoriales Pero son limitados Como que Quería aprender un poquito más Y como que No sabéis muy bien Cómo tienes que hacerlo Ahora Ahora de los tres Yo he utilizado Harto Unity Y Unreal Godot No mucho Lo descargué Descargué Sus 60 megas Un motor gráfico De 60 megas 60 megas Es como el Doom Que te corre hasta En una escoba La jode Súper liviano Es fácil de utilizar Muy parecido a Unity Que le cortan Qué cosas puede exportar Importar Cómo más trabajar Y tampoco Qué me dedicara tanto Porque solamente Está muy bien enfocado Para los 2D Entonces En lo que es Facilidad de uso Yo creo Que debería estar Unity en primer lugar Segundo lugar Godot Y tercer lugar Unreal No porque los motores Sean difíciles de usar Sino porque Los tutoriales O los cursos Son más escasos En Unreal Los tres Si tú te dedicas Vas a aprender Y los vas a dominar Los tres Súper bien No hay problema en eso Pero ahí van Bajando un poquito Las cosas En cuál tutorial Dónde encuentro Información Oye Me salió un bug Lo buscas Y Nadie te responde En Godot Tiende a pasar mucho eso Lo que he leído De la gente Que tiene algunas dudas Cuesta un poco Que te respondan Porque como hay Menos gente Trabajando en eso Alguien en el mundo Que haya tenido Un problema tuyo Es difícil que Que suceda Ok Entonces Las curas de aprendizaje Son Muy similares Pero Unreal Es más complejo No porque el motor Sea difícil Es porque Tiene muchas más cosas Que puedes hacer Con el motor Entonces Como te bombardean Con toda esa información Como que Y por donde parto Godot no Es súper simple Es súper simple Pum Y listo Está Te empezaste a trabajar Unity Muy similar Simple Empezaste a trabajar Pero Unity Quería hacer algo Un poco más Y como que Tenés que empezar A hacer otro tutorial Para aprender Entre Unity Y Unreal Son exactamente iguales Para mí Las curvas de aprendizaje De Unity Y Unreal Son iguales Lo único Que hace Que una En este caso Unreal Tenga una curva Aprendizaje Un poco más Difícil Más compleja Es por los tutoriales Que existen Porque en ambos Si tienes un bug Lo escribes en Google Y te aseguro Que van a aparecer En Godot Cuesta un poco más Pero está Capacidad O versatilidad De creación 2D 3D 2.5D Y gráfica Godot Va abajo Aquí Último lugar Godot ¿Por qué? Porque es en 2D Es muy parecido Al Ay Cómo se me lo Todo Ay El que es de los Pixel El Godot El Game Maker El Maker Es muy similar En ese sentido Em No sé Puedes hacer 2D Súper bien Pero en 3D Cuesta Mucho Buscar información No encontré Yo cuando quise Ver más que Nace por arribita En Godot Cómo hacer algo En 3D Me costó Aburría Chao Porque tampoco Lo iba a utilizar Quería saber De lo que estaba Hablando Saber que es Godot Antes de hablar De Godot Es buenísimo Pero en esas partes Quedé como un poco corto Empecé a buscar información Como que Es la versatilidad Que tiene Unity Para todo 2D Funciona Súper bien 3D Funciona Súper bien Exportación Una maravilla En Android En no sé Para Windows Para Mac Para hasta Para Android O sea Para Linux Bien Súper bien Unreal Igual bien 2D Y 3D Y 3D Funcionan Súper bien La gente Que te dice Oye No es que Unreal No está bien Para el 2D Mejor ocupar Unity Para el 2D Mentira Mentira Es exactamente Lo mismo Lo mismo Ya Así que No pienses Que Unreal Es para el 3D Y Unity Es para el 2D No Los dos Son motores gráficos En tres dimensiones Que trabajan Para el 2D Igual Y el 2.5D La mezcla De algo en 3D Nomás Que se mueve en 2D Así que Ya está Gráfica En gráfica Gana Unreal ¿Por qué? Porque como te decía Tiene Quixel Y el Quixel Está todo en alta definición Y como que Vuelvete loco Vuelvete loco Viendo cosas El error Que tiene la mayoría Es meterse al Quixel Y como todo es gratis Empieza a descargar 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 Y el disco duro Se te chupa Se te va todo el disco duro En un par de piedras Así que Hay que pensarlo muy bien Claramente Unreal Patea el trasero En lo que es gráfica Y eso hay que saber Una Una gran Un gran poder Va acompañado De una De una gran No me acuerdo Como decía Spider Pero la cosa también Que claro Tenés todo a la mano Y todo gratis Y te vaya a volver loco Descargando Y haciendo todo En alta definición Y después Vaya a ponerle play Y la cuestión Va a estar a 12 En frame Si tienes un computador potente RTX 4090 Más Plus 2000 Te va a andar súper bien Pero cuando tú vendas el juego Nadie tiene esa tarjeta de video Así que Le va a correr Como el culo Así que No No abuses de eso En Unity también existen Alta definición Sí Existen Hay Hay harta Puede ser en alta definición Sí Todo súper bien Pero Tienes que ir descargando cositas Unreal Hicieron esta cuestión De que Aquí está todo Entonces Agarray Arrastray 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 El otro Tienes que descargar el paquete Y abrir el paquete Y que tampoco Vuelvete loco Pero Es una cuestión de que Abrir el paquete Y arrastrar Y después guardando carpeta Para ser más ordenado En Unreal Arrastrar nomás Por último Y aquí donde hay La embarra Licencia Y valor Los tres Están número uno Arrastray Un real En la página web de Y aquí donde hay Un real Está todo lo que te solicita Unreal Al momento de tu Financiarlo Llegaste a un millón de dólares Cómo pagarlo cuál es el formato tiene que pasar el documento tiene que rellenar está toda la página web en español todo fácil con los links etcétera te lo explico en español el link y llegue a la página oficial de un gran niña así que súper bien ellos te cobran después de creo que era un millón de dólares ganados ganados o sea que si yo no un millón de dólares es que yo le doy el 30 por ciento si quieren y yo creo que te cobran los guardas y el 2 o 5 por ciento pero el 5 por ciento no no me acuerdo muy bien pero te cobran de ahí para adelante después que ganaste el millón de dólares de ahí para adelante con todas las ganancias que tengas te van a cobrar un 5 por ciento para ello es que si yo ganó un millón y yo le entrego 10 o 15 por ciento no hay problema con parte con chévense llévense unity se pudrió desde el mes pasado dos meses atrás más menos porque cambiaron los documentos legales entonces ahora estos compadres querían cobrarte por cada vez que alguien descarga el juego imagínate que tenía un juego y no se van ganaste 500 dólares y alguien descargó el juego o me paga un porcentaje y después compadre lo borro y después de cada vez un porcentaje y por favor y se te van los 500 dólares por impuestos entonces ahora ellos que ahora pura en barra en el año 2019 son lo mismo por eso y unite no trabajes en unity porque la empresa unity es cocina esa empresa que yo digo cochina porque es una empresa no quieren ganar dinero pero quieren ganar dinero a costa de los programadores que les pagan los platos rotos nosotros entonces yo trabajaba en unity suerte que ya no pero en el 2019 era lo mismo yo tenía con la escuela que trabajaban haciendo videojuegos y su online era en una plataforma y unite cambió el el acuerdo y de ahí para delante todos los juegos no corrieron que ahora pura en barra esto fue al menos 2019 2020 y ahora 2020 pero es lo mismo que te cobran cada vez que descargas así que por eso yo no sé ahora no tengo ni siquiera claro cómo lo va a ser yo no te podría decir no sabes que es cada cuánto que gane va a pagar tanto porque puede pasar un mes va a cambiar otra vez pueden pasar dos meses van a cambiar no es una empresa que tú puedas confiar porque porque yo ni te es una empresa que hace un motor gráfico es una empresa una empresa gente gente de alto rango etcétera que junto a su dinero generó un motor gráfico y esto lo vende lo arrienda votos votos por ese lado son atrás hay programadores gente común y corriente como tú como yo pero que son mucho más cabrones porque ellos hacen un motor gráfico y el libre acceso y es hasta el punto que tú lo descargas y puedes meter en el código cambiar todo y es gratis entonces está en otro nivel y un real atrás de un real hay una empresa de videojuegos está epic game entonces es bien y esos motos gráficos no para venderlo ni para arrendarlo lo hizo para ellos y que hicieron ellos después dijeron hoy ya sabía que tiene un pedazo motor gráfico porque no lo ofrecemos a la gente a él y quiere hacer un juego lo hicieron y dijeron ya cuando vendáis tanto nos pagáis tanto para para atraer a la gente para que usen su motor y qué pasó claramente le fue súper bien hubo gente que empezó a hacer videojuegos y hacer bien los videojuegos y se vendían y un real empezó a ganar dinero y dijo ok entonces no está yendo bien con esto invirtamos más dinero en un real engine invirtieron una cantidad hoy en día tú mires un real engine tienes todo y están invirtiendo más te regalan todos los meses te regalan un personaje o una casa una ses lo que sea materiales te regalan música te regalan todos los meses te regalan cosas porque porque a ellos le interesa que tú hagas un juego y que le vaya bien a tu juego para que vendas porque así ellos van a ganar y está súper bien está súper bien así que en resumen número 1 un real engine 5 porque arrasó su mando su mando su mando arrasó número 2 god ojalá les deseo de ver de verdad de corazón que a toda la gente le siga yendo bien y que pulen ese motor porque van a arrasar y número 3 ni siquiera 3 10 15 y unity no 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 trabaje en unity de verdad de corazón no trabajes en unity porque no sé el día de mañana para cambiar su política y van a decir que ahora todo tu juego antes pasé porque así funciona todo para atrás cambia y tú hiciste un juego hace un mes atrás te está yendo bien y cambia la política yo tenés que pagarle el 50% así que eso mi genias y mi genio soy mario y ortega y esto fue un placer y yahoo